Hola, es The John con John Soto Music y hoy vamos a aprender cómo funcionan los Line Array Systems. Es un video sencillo, nada técnico, nada matemático. Es simplemente para que miremos la diferencia entre una bocina regular y un Line Array y el porqué de todas las cositas que tienen los Line Array. Si esta es tu primera vez con nosotros, suscríbete a nuestro canal y comparte estos videos con tus amigos que les gusta el sonido, con iglesias, etc. Si necesitas que diseñemos tu sonido, llámanos. Ahí está nuestro teléfono 678-663-2731 y con mucho gusto lo haremos. Te vendemos el equipo, lo diseñamos y vamos y lo instalamos. ¿Qué les puedo decir? Agarre su cafecito, su pancito y disfruta este video. Son 14 minutos, así que disfrútalo y yo sé que vas a aprender de este video. Gracias, bendiciones. Bueno, vamos a mirar las bocinas convencionales. Aquí tenemos una bocina convencional. Ella manda el sonido. Lo manda horizontalmente, lo manda 90 grados. Y verticalmente aquí arriba lo manda 50. Digo, horizontalmente también 50 grados. Entonces, el problema con estas bocinas es decir, ¿qué es lo que pasa cuando ponemos dos bocinas juntas? Lo que pasa es que el alcance de una, esta es la cobertura de la bocina número uno, de aquí va para acá. Y cuando las ponemos juntas, la cobertura de la bocina dos se mete en la cobertura de la otra bocina. Creando este espacio aquí, creando este espacio, a ver si encuentro algo. Este espacio crea, y eso es lo que se llama un COMFILTER. ¿Y qué es lo que es un COMFILTER? Sencillamente una cancelación de frecuencias. Y así se ve un COMFILTER en un analizador. Estos VADES que vemos acá, significa que precisamente el sonido se está cancelando en ciertas frecuencias. Y eso es muy grave para nuestro sonido. Porque una gente va a escuchar y otra gente no va a escuchar. Tú caminas por el lugar y se va a escuchar más alto aquí, más bajo, más alto, más bajo. Y eso no es lo que queremos. En un caso como el anterior, sería mejor cancelar una bocina. La otra opción que vemos acá, sería abrir las bocinas, crear un ángulo. Crear este ángulo acá, esta abertura. Crearla. Para que las frecuencias de una no se combinen mucho con la otra. Se van a combinar un poco, pero entonces, esta bocina va a ser independiente. Va a cubrir una zona, y esta va a cubrir otra zona. Y nuestro sonido va a ser mucho mejor. Antes de los line arrays y antes de los analizadores, antes de que los diseñadores de sonido pudieran ver el sonido, y lo pongo entre comillas porque no se puede ver, sino cuando se analiza en un analizador como Smart, podemos verlo, podemos decir eso. Miren este sonido que tuvieron acá. Mira ese sonido. Todas pusieron bocinas prácticamente regulares, pero una encima de la otra. Una encima de la otra. Una encima de la otra. Son bocinas regulares, no son bocinas line array. Lo que hace es que va a crear mucho más comb filtering. Como no se había inventado el line array system, no había forma de colgar las bocinas. O la única forma de colgar las bocinas en ese tiempo era con esos andamios. Si usted ve los andamios ahí. Y las ponían así una encima de la otra. Para que estas bocinas de arriba cubrieran a la parte de atrás. Y tuviera más SPL, más Sound Pressure Level. Otro problema de las bocinas convencionales es qué tanta distancia ellas pueden cubrir del frente hacia atrás. ¿Qué tan lejos puede mandar el sonido de la bocina? La ley cuadrada inversa, si así la puedo llamar, es una ley de la física. Nos dice que cada vez que la distancia se dobla, se disminuye en 6 decibeles. Cuando dobla la distancia, es menos 6. Cuando dobla, menos 12. Cuando la dobla otra vez, menos 18. Y así sucesivamente. Entonces, la persona que está aquí le va a llegar más sonido. Pero la que está atrás le va a llegar menos sonido. Eso pasa hasta con los line array systems. Pero los line array, como son más direccionales, envían el sonido mucho más largo. Cuando el sonido cae, no es tanto. Ahora vamos a ver un poquitito las bocinas lineales. Y por qué hace mejor trabajo. Acerca de 1900. En 1986 se creó el primer analizador. Que fue creado por la compañía Mayer. Por un señor que se llama Bud McCarty. Él creó este analizador. Mira esta cosa tan grande. Imagínate tú llevando este analizador a todas tus tocadas. Un monstruo de analizador. Y pesaba y era demasiado costoso. Creo que eran 37 mil o 17 mil dólares crear un analizador en 1986. Hoy en día nosotros utilizamos lo que es el Smart. Y simplemente necesitamos una computadora y listo. En ese tiempo para tomar una medida con el viejo, con el analizador viejo, se tomaban 4 minutos. O sea, ponían el micrófono en un lugar, tomaban la medida y el sistema trabajaba. Y 4 minutos después te decía, ok, el sonido está bien acá, tiene comb filter acá, tienes que retrasarlo aquí, qué sé yo. Toda esa información que necesitas. Hoy en día, con el Smart y las computadoras que la tecnología está tan avanzada, puedes tomar esa misma medida en cuestión de segundos. Cuestión de milisegundos si tú quieres. Entonces, cuando digo que las compañías comenzaron, entre comillas, a ver el sonido, me refiero a esto. Podían ver cómo se esparcía el sonido para diferentes lugares. Y esto, simplemente tener estos datos, esta información, ya podían mirar los errores que estaban cometiendo y los errores de las bocinas antiguas. Y dijeron, bueno, tenemos que buscar la forma de que podamos tener muchas bocinas y una bocina no se combine con la otra. Los analizadores le permitieron a todos los diseñadores de sonido ver todo el sonido. Y estas líneas que ustedes ven en estos lugares revelan información importante sobre el sonido. Esta no es una clase de Smart, no es una clase de nada de esto. Simplemente para que usted sepa que estas líneas pueden indicar que el sonido está llegando más atrasado, más adelantado al medidor, al analizador. Te puede decir qué frecuencias están cancelando, qué frecuencias se están cancelando ahí, cuáles están muy altas. Te puede decir tanta información necesaria y poner estos datos y crear mejores bocinas y también afinar tu sonido dependiendo del lugar donde estés. Entonces los analizadores vinieron a permitir que todos los diseñadores y las compañías pudieran ver cómo trabajaba el sonido, ver entre comillas y crear mejores bocinas. Uno de los problemas que ellos dijeron, bueno, tenemos que evitar que el sonido de la bocina, de una bocina se mezcle con la otra. ¿Cómo hacemos esto? Entonces ahí viene la magia de los Line Arrays y lo que pasa con un Line Array es que su cobertura vertical es bien pequeña. Y eso es gracias al diseño avanzado de sus guías de ondas que si pueden ver dentro de esa guía de ondas se forma como si fuera un segundo Line Array. Lo que hace es que si tú pones otra bocina de estas acá y otra bocina de estas y otra bocina y otra bocina, creas tu sistema Line Array y todas las bocinas se encargan de una parte específica. Si ustedes miran esta gráfica aquí, es como si tuvieras bastantes sonidos puestos juntos y todos son independientes. Esta bocina se encarga de este pedacito. La siguiente bocina se encarga del siguiente pedacito y la interacción entre una y otra es muy mínima, lo que hace que el sonido sea mejor. También la ley inversa cuadrada, te acuerdas que les dije que cuando la señal avanzaba se perdían 6 decibeles, 6 decibeles, 6 decibeles, 6 decibeles. Los Line Arrays mandan el sonido más potente, más una directividad mucho más grande. Entonces la pérdida de sonido es mucho menos. Ahora, me encantan los Line Array porque esta bocina aquí o esta persona que está aquí, por ejemplo, nunca va a escuchar esta bocina. Esta bocina solamente la van a escuchar estas personas. Esta bocina solamente la van a escuchar estas personas. Esta bocina solamente la van a escuchar estas personas. ¿Qué pasa? Que si esta persona está escuchando mucho sonido, está muy fuerte, tú puedes sencillamente bajarle volumen a esa bocina, a una bocina individual para las personas de enfrente. Entonces el sistema Line Array lo que hace es dirige el sonido de una manera bien específica a una parte del santuario, a una parte de gente y no a todas las personas. Lo que crea menos calm filtering, menos cancelación de frecuencias y hace que el sonido suene mejor. Ahora usted se preguntará, ¿qué pasa con las bajas frecuencias? Las frecuencias altas son fáciles de dirigir hacia un lugar, pero no es lo mismo con las frecuencias bajas. Entonces con el estudio y mirando el sonido y los analizadores les reveló a los ingenieros, a los diseñadores de ese nudo que haciendo líneas de bocinas podrían dirigir las frecuencias bajas hacia el lugar que ellos querían, hacia la gente en este caso. Entonces, mira, aquí tengo un ejemplo, aquí hay una sola bocina, ustedes la ven ahí, el lugar está bien grande, puse ahí un bajito en medio. Entonces ahora voy a hacer la predicción acústica y usted va a mirar que el sonido de ese bajo se esparce para todos lados. Las frecuencias bajas son omnidireccionales, eso quiere decir que el sonido se va para todos lados de igual manera. Ahora, cuando ponemos más bocinas en una línea podemos alcanzar directividad hacia la gente, les voy a mostrar. Lo que estamos viendo ahora son seis bajos, tenemos ahí seis bajos en una línea de 25 pies que es el tamaño de una onda equivalente a 50 Hz. Entonces quiere decir que en 50 Hz vamos a tener más directividad. Aquí tenemos ahora siete bajos, vamos a hacer la predicción acústica, a ver cómo nos va. Como ustedes pueden ver, ahora la energía de esos bajos se está yendo, supongamos aquí tenemos las sillas de la gente, se está viniendo más energía hacia la gente y menos energía hacia los lados. Entonces, eso fue otra cosa que les permitió descubrir los analizadores, que haciendo líneas podemos nosotros dirigir el sonido hacia algún lugar. Ahora, cuando hablamos de un sistema LAN array, no solo los bajos producen bajos, sino también el sistema LAN array ayuda para la producción de bajos. O no producción de bajos, sino para las frecuencias bajas, para tener más bajo, más ponche. Utiliza tu imaginación y ahora, estas bocinas están en el piso todas de derecha e izquierda. Ahora agarra estas bocinas y simplemente párralas, como un sistema LAN array. Entonces, el sonido de los bajos ahora ya no se va a ir para arriba ni para abajo, sino se va a ir para la gente. Cuando alzamos estos bajos, lo ponemos así, verticalmente. Esta parte estaría apuntando para el cielo y esta para el piso. Esta para la gente y esta para atrás. Lo último que quiero hablar de los LAN array es el ángulo y usted encuentra eso en la parte de atrás. Si usted mira una bocina LAN array, en la parte de atrás tiene ángulos de 0 degrees, 2 grados, 3 grados, 4 grados, etc. Estos ángulos son bien importantes porque cuando están los ángulos mayor de 0, 1, 2, 3, 4, crea separación entre las bocinas y el sonido se dispersa muy equitativamente para la audiencia. ¿Qué pasa cuando tenemos un LAN array y todos los ángulos están en 0? O sea, el LAN array está derechito completamente. Lo que crea es que el sonido de una bocina con la otra se mezcla totalmente, creando en las altas frecuencias una luz de sonido o un chorro de sonido que es muy directo demasiado. Entonces, en lugar de la propagación ser muy equitativa, viene a ser más o menos algo así. Va a haber sonido en estas áreas y en estas áreas no va a haber sonido. Entonces, un LAN array que está a 0 grados es un LAN array que no está haciendo su trabajo y pudiera ser mejor tener una bocina regular, point source, para hacer su evento. Esa es otra cosa que quería decirles. Los ángulos en la parte de atrás son bien importantes. Entonces, los ángulos, el tamaño de las bocinas, el tamaño de la línea del array, lo largo del array, hace que todo funcione como un solo equipo. Como si fuera una bocina gigantesca mandando sonido a un solo, a toda la audiencia. Entonces, los line arrays son bien avanzados. Son unas bocinas espectaculares cuando sabemos usarlas. Así que espero que este video les haya servido. Hubiera sido de educación para ustedes. Lo fue para mí aprender todas estas cosas. Así que, muchas bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Suscríbete a nuestro canal y nos vemos en nuestro próximo video. Este John aquí con John Soto Music. Bendiciones.